Yo tenía una actividad por ahí, estaba cerca. Ellos me llamaron para que nos acompañe a entregar unos equipos. Yo solo estoy acompañando a ellos a entregar unos materiales a los que nos acompañan. Hoy no ando en mi condición de... Mi compañero de dirigente solo viene acompañado a ellos, a los que nos entreguen. Que querían que yo les acompañara nada más. La señora, los tres serían más de futuro. Tranquilito, con el respeto que ustedes merecen. Que esa entidad de los bomberos de Huechillo maltrató y masacró a los perremeditos de Huechillo. Miren cuántos bomberos del PRM cancelaron ahí. Va, levante la mano los bomberos. 1, 2, 3, 4, 5, 5 años. Eso, esos bomberos de Huechillo del PRM lo canceló el PLP. Pero hoy usted estaba buscando la indumentaria. Solicitando. Yo no. Ellos vinieron a darle y me informaron a mí. Este es el escenario para ellos con nosotros. El ministro, le voy a decir una cosa, una sola cosa. Le voy a decir una sola cosa, lo que hizo el ministro. El ministro Chubasque mandó una comisión encargada por Hulalio Ramírez, que usted lo conoce, para hablar con la autoridad del ayuntamiento, para dividir los bomberos en los casos. Pero no, oiga lo que hicieron, en vez de dividir los bomberos con el PRM, que somos gobierno, cancélalo el PRM. Eso es increíble. No es posible, no es posible, es 5 minutos para nosotros. No es a mí que usted me está hablando, es a Huechillo. Sí, es a Huechillo. Ahí llega la gobernadora. Sí, la voy a grabar, yo puedo. Tranquilo. Le voy a hacer una pregunta. Cuando usted llegó a la gobernación, ¿por quién fue? Por los PRMistas, los PLDistas o por usted sola. Respóndame. No, no, no. No, 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 no. Lo que le estoy diciendo al PRMistas. Compañeras, mirá. Compañeras, mirá. Buenos días. Ya que usted dice que tiene el Nacionario para eso, entonces yo quiero, compañera, para no. Que nos hagamos espacio. ¿Cuándo? ¿Cuándo incluyéndome a mí? Hágalo, compañera. Por favor. ¿Cuándo? Mañera. No, pero. No, pero. Los compañeros del Parque. Los compañeros del Parque. ¿Cuáles? El Ereo Carrera. Es pregunta que estoy haciendo. Yo puedo, pues yo soy del PRM. Yo puedo preguntar porque yo peleé para que usted llegue a su posición. Y me disculpo, usted no me conoce. Mi nombre es Malvin Castillo. Y soy el coordinador de la Defensa Civil del Municipio. Para que no se lo digan después, se lo digo yo personalmente. Pero yo soy coordinador de la Juventud del PRM. Y mucho que jodí con eso. Y usted está en su posición. Y esos dirigentes que están ahí han ido muchas veces a su oficina. Y todo el tiempo le vende un sueño. Responsablemente yo se lo digo. Está bien. A usted yo le acuso de irresponsable. No, no. Cuidado para atrás. Ya, ya, ya. No, no, no me está preguntando el proyecto. ¡La gobernadora! 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 ¡Suscríbete!